Permíteme dejarte algo muy claro Yo ya no te amo Tienes razón Quizá estoy perdiendo el tiempo aquí pensando en ti Aferrado a quererte y a sobrevivir Porque esto no es vida, te juro que no Tienes razón Quizás estoy esperando algo que no va a venir O me estoy acostumbrando a sufrir Y esto es culpa mía Tú tienes razón Tienes razón Quizá debería buscarme Puedo olvidarte Y tú tienes razón Pero no puedo cambiarte Pues tienes reservación exclusiva en mi mente Si no se puede sufrir Algo que sigue vigente Y aquí en mi corazón Tú siempre estás presente Tienes razón La vida no se termina Porque no estés aquí No, no Y si tú ya no estuvieras Yo sería tan feliz Pero sigues conmigo Y no te erras de mí Tienes razón Pero que puedo hacer Si todo en mi sentido Si todo en mi sentido Señala más hacia ti Y ni el maldito vicio Me ayuda a olvidarte Tú tienes razón Pero no puedo cambiar Pero no puedo cambiar de ti Pues tienes reservación exclusiva en mi mente Y no se puede sufrir Algo que sigue vigente Y aquí en mi corazón Aún estás presente Y tienes razón El culpable es penicente Y aquí en mi corazón Y aquí en mi corazón